Ok, vamos a resolver el problema 41 de su tarea 3. En este problema lo que nos piden es simplificar este... Bueno, son tres preguntas realmente, son tres incisos. El inciso A es encontrar el valor de ix y... ¿qué es esta? Espera, el valor de ix, que es esta. Ah, eso se pasa mucho, que se mueve. Y el de ix, que es esta costa viva. Oh, esperen, ahí está, ix. Y ese es el inciso A, encontrar los valores y si estos valores son los únicos posibles en el circuito. Bueno, vamos a marcar el de ix en azul. Bueno, comencemos con la corriente. Ix, quiero que noten que esté en serie, es decir, está en trenecito con la de 3 amperes. Por lo tanto, deben ser iguales. Ix, bueno, deben ser similares, vamos a decirlo así. Ix debe ser similar con la de 3 amperes. Están en direcciones opuestas, por lo tanto, van a tener un signo distinto, pero la misma magnitud, ¿sale? Entonces, debe ser menos, menos 3 amperes. ¿Por qué menos? Para compensar que tienen direcciones distintas. La magnitud es la misma, o sea, se queda en 3 amperes. Para el caso de Vy, está en paralelo, ¿ya vieron? Los voltajes deben ser iguales. Y las polaridades, o sea, el más está en ambos, o en ambas fuentes para abajo, y la terminal negativa está en ambos casos para arriba. Por lo tanto, o que la guayaba. ¡Ah! ¿Qué le pasa a esta cosa? Está viva. Por lo tanto, Vy es igual a 3 volts. Y eso resuelve el inciso A y el inciso B, ¿sale? En el caso del inciso C, nos piden que simplifiquemos este circuito lo más que se pueda. Entonces, vamos a hacerlo. Quiero que observen esta parte, miren. Espérame. ¡Oh, Dios mío! Hay un setting que no le puse, pero que para el siguiente video prometo arreglar. Esto que está aquí es una resistencia en paralelo con una fuente. Ahí aplica directamente la ley de Ohm. Por lo tanto, lo que está de este lado, esto de aquí, no sé si es irrelevante, y lo que está de este lado también. Para determinar V, solo necesitamos el voltaje que está en las terminales de la resistencia, es decir, este. ¿Sale? Que es, por cierto, 4 volts. Nada más que V, si se dan cuenta, están al revés las polaridades, es menos 4 volts. Y para encontrar I, usarlo en negro, I, se utiliza la ley de Ohm, ¿no? Recuerden que es V entre R. Y obviamente R es Oh, que la... No voy a decir ya nada. ¿Ahora qué le pasa a esto? ¡Uh! Y obviamente esto es R, ¿verdad? Y ya. Entonces sería la respuesta del inciso C. Entonces ese es el problema 41 de la tarea 3, ¿verdad? Y ya, nada más. Sería todo. Entonces este... Como les decía, lo de la izquierda y lo de la derecha es irrelevante. Para fines prácticos, de lo que nos preguntan, ¿qué es? Inciso C, simplifica el circuito tanto como sea posible para mantener o manteniendo los valores de V y de la corriente. Es decir, el circuito debe contener la resistencia de un Ohm. Y como tal, sí lo contiene. ¿Sale? O sí la contiene. Bueno, sería todo. Gracias.